Conocidos como el inframundo de la barca negra, aquí los tienen, dos verdaderos ídolos, oh que duelo nos espera, yo no sé a quien se le ocurrió, oh, si ya decía yo, si los odia la barca negra, ellos salieron con la otra barca, del inframundo de la barca, hoy son socios de ese huesudo. Jijotepec, tienen ustedes a Cuervo y Historia, historia, historias que no se pueden contar, un pasado lleno. Cuando uno habla de estos dos hombres, tiene que referirse a un cambio. Pero, ¿quién iba a pensar? ¡Cuervo y Historia! Música tantito, por favor. Vean al fondo, ¿quién los viene a cuidar? ¡La barca! Ay, porque los niños no pueden solos, par de jotos, tres contigo, güey. Señor policía, hola. Música 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 Gracias.